Muy buenas tardes a todos, llegamos ya al cierre de este gran día, nuestro encuentro de investigación QAM CDMX Online. Queremos agradecer a todos, a todos nuestros alumnos, profesores, evaluadores. Fue realmente una experiencia increíble escuchar todos sus trabajos, cómo defendieron sus ideas y sus propuestas. Estamos muy, muy orgullosos de todos. Y bueno, a continuación vamos a mencionar a los ganadores de cada una de las áreas y de las categorías en secundaria. Bueno, pues mencionarles también que todos son ganadores, todos adquirieron mucha experiencia, todos ya saben cómo elaborar un resumen, cómo hacer un video. Adquirieron muchos beneficios con el encuentro de investigación. Por mi parte, felicidades a todos. No todos van a tener lugar, pero todos son ganadores y entonces, bueno, pues vamos a anunciar los ganadores. Vamos a comenzar por el nivel secundaria, ¿sí? Entonces, comenzando con el nivel secundaria, primero vamos a anunciar los ganadores de la categoría científica. Entonces, en la categoría científica tenemos como primera mención honorífica casos de éxito de jardines de colibríes en Ciudad de México. Segunda mención honorífica S2ETH y tercera mención honorífica en la categoría científica una mirada a la nanomedicina. Primer lugar, primer lugar de la categoría científica, lo vegano contra la vaca. Muchas felicidades, chicos. Muchas felicidades, chicos, de secundaria en categoría científica. Y bueno, ahora vamos a mencionar a los ganadores y menciones honoríficas en secundaria categoría Ciencias Sociales. Como primer mención honorífica tenemos, érase una vez una princesa independiente. Segunda mención honorífica porque es importante hablar sobre el body shaming. Y tercera mención honorífica SISU, S-I-S-U. Y el primer lugar de la categoría de Ciencias Sociales en secundaria es para ¿y qué pasó con los indígenas? Muchísimas felicidades, chicos. Bueno, seguimos con secundaria. Ahora vamos con el área de humanidades. En el área de humanidades tenemos la primer mención honorífica es para el costo de verse bien. La segunda mención honorífica es para educación a distancia en los tiempos de COVID. Y tercera mención honorífica es arte y trastornos mentales. Como primer lugar del área de humanidades tenemos depresión en la adolescencia y sus preferencias musicales. Muchas felicidades, chicos. Muchas felicidades. Entonces, bueno, con esto cerramos el nivel secundaria y vamos a pasar con el área de preparatoria. Entonces, el área de preparatoria vamos a comenzar con el área físico-matemáticas. Nuevamente, el anuncio va a ser igual. Van a ser primero las tres menciones honoríficas y después el primer lugar. Entonces, primera mención honorífica para el nivel preparatoria, para el área físico-matemáticos tenemos esfera de Dyson. Segunda mención honorífica, tenemos Pitágoras y los estudiantes de Juan. Y tercera mención honorífica, probabilidad y estadística en los juegos de azar. Primero, primer lugar, me dan miedo las matemáticas. Muchas felicidades, chicos, del área de físico-matemáticas. Muchas felicidades. A continuación, vamos ahora con el área de biológicas y de la salud. Igualmente, vamos a comenzar con, primer mención honorífica es, tú, fumador activo, sabes el daño que le ocasionas a un fumador pasivo. Segunda mención honorífica, lo perro de la Toxocara Carnis en mi vida. Tercer mención honorífica, elige tu felicidad. Y el primer lugar del área biológica y de la salud es para el proyecto ¿Qué podemos esperar del vapeo? Muchísimas felicidades a todos. Bueno, continuamos con el área de categorías ambientales. Sí, vamos con, perdón, el área de ciencias ambientales. Nuevamente, primero menciones honoríficas y después primer lugar. Primera mención honorífica en el área de ambientales tenemos las paredes también generan energía. Segunda mención honorífica en el área de ambientales tenemos limpieza de basura espacial. Y la tercera mención honorífica es para beneficios de la composta para el medio ambiente y el mundo. Primer lugar en el área de ciencias ambientales. Desecho lógico, muchas felicidades chicos de ciencias ambientales. Muchas felicidades. Muy bien, vamos a continuar con el área de ciencias sociales. Igual vamos a mencionar primero tres menciones honoríficas y después el primer lugar. Mención honorífica en el área de ciencias sociales para la estigmatización de los trastornos mentales. Segunda mención honorífica, empleo informal. La otra epidemia de México. Y tercer mención honorífica, espejito, espejito, qué silueta me hace el más bonito. Y el primer lugar en esta área es para el trabajo. Quienes somos en redes sociales. Muchísimas felicidades a todos. Vamos por la penúltima de todas nuestras categorías. Vamos a disciplinas humanísticas, preparatoria de disciplinas humanísticas. Nuestra primera mención honorífica es para la poesía de Neruda como una voz de la naturaleza. Segunda mención honorífica, resignificando la realidad. Tercera mención honorífica de las disciplinas humanísticas de héroes, amores y voces femeninas, el universo de la ilíada. Y como primer lugar de la disciplina, de las disciplinas humanísticas de preparatoria, tenemos SSI víctimas. Muchas felicidades, chicos. Felicidades. Y bueno, last but not least, cerramos con el área de económico-administrativas. Primer mención honorífica en esta área es para el proyecto Sorceres. Segunda mención honorífica es para el proyecto Safe Nanny. Tercera mención honorífica, el proyecto Hope Pill. Y el primer lugar en el área de económico-administrativas es para SARMEX. Muchísimas felicidades, chicos. Bueno, chicos, pues recordemos que nuestro siguiente gran evento es el Congreso de Investigación en Morelos, los días 28 y 29 de abril. Nuestros proyectos van a pasar a este evento. Esperemos que esto haya sido una etapa preparatoria muy importante para ustedes. Seguramente cuando lleguen al Congreso, bueno, pues lo van a hacer todavía mejor. Y esperemos que tengamos muy buenos resultados. A mi nombre les agradezco mucho el esfuerzo, la dedicación, el tiempo. Tiempos más, tiempos menos. Pero bueno, pues para todos, muchísimas gracias. Y muchas gracias en especial a nuestros evaluadores, a todos los investigadores y docentes de las universidades que nos apoyaron, nos regalaron tiempo valiosísimo en la evaluación de los proyectos, escuchando a los chicos, dando una gran retroalimentación. Así que de nuevo, muchísimas gracias y esperemos ya verlos el próximo año aquí de manera presencial en el CUAM. Y bueno, a los chicos, también tendremos ya en vivo aquí en el colegio la próxima semana la entrega de medallas en presencial. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un éxito este evento y muchísimas felicidades.